la bomba mateo mateo comenzamos a grabar hola hola y bienvenidos jugadores de béisbol 9 somos el único canal de béisbol 9 que saluda a sus suscriptores en pantalla el día de hoy vamos a estar realizando alrededor de 100 saludos y después que termine de enviar todos los saludos voy a escribir en el chat en vivo quién es mi tercera base el primero que conteste ironside pitcher abridor segundo tercero y cuarto lugar será mi pitcher real evita bueno los lanzadores en este juego especial el día de hoy ya que son suscriptores antiguos del canal y siempre están activos van a ser pitcher abridor miguel ángel pimentel pitcher real evita alicia josefina el bis díaz y carlos mala ver la mano a retroceder vamos a enviar los tres primeros saludos de los 100 para marielba yepes el señor sigora panchovis un saludo un abrazo al señor del medio no le podemos enviar saludos porque no colocan su nombre así que ya sabes si deseas que te envíes saludos a ti o un familiar solo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte like y te mandaré saludos en pantallas en un próximo vídeo vamos donde dice mejorar tenemos una situación tenemos en este caso al señor balder bloqueado con el máximo nivel vamos a dar acá para desbloquear dice aumentar el máximo nivel máximo nivel 85 próximo nivel 90 le vamos a dar aplicar perfecto máximo nivel aumentado muy bien le vamos a dar retroceder vamos a hacer la compra de unos traguitos de experiencia le vamos a dar el objeto vamos a comprar con monedillas vamos a comprar solo esto le damos ok perfecto le damos ok le damos retroceder le vamos a dar retroceder vamos a dar donde dice mejorar y vamos a subirle los atributos en este caso si alcanza al señor hack con el semidiós el noveno bate del equipo de vikingos vamos a ver si logra llegar 94 a ver exacto ahí está exactamente le vamos a dar aplicar excelente los atributos que le vamos a colocar a este señor va a ser potencia y velocidad vamos a ver le colocamos velocidad y le colocamos potencia y en el fil de ojito con esto y preste mucha atención el señor hack con el bateador designado por cuál motivo no deben como están escuchando no deben subirle los atributos ni de fildeo ni de tiro negativo no le suban estos atributos así que pendiente bateador designado sólo se le suben los atributos de bateo que en este caso serían contacto potencia ojo de bateo y velocidad así que bueno agilidad podría pero no las cuatro anteriores mencionados son las que le deben subir vamos a aplicar perfecto un punto más de potencia un punto más de velocidad le damos a más fuerza y más rapidez vamos a retroceder creo que estamos listos para comenzar desbloqueamos la misión en el crecimiento de experiencia usa cinco tragos experiencia y te van a dar un emblema uniforme vamos a retroceder le decimos equipo estamos en el nivel de equipo 47 37 por ciento cuéntame en la sección de comentarios cuál es tu nivel de equipo le decimos uniforme tenemos 84 sólo nos faltan seis vamos a ver con qué uniforme vamos a jugar necesitamos de visitante ojo club le damos liga le decimos listo estamos de visitante oh my god de visitante y si ganamos nos van a dar 15 diamantes le vamos a retroceder le vamos a retroceder equipo uniforme y estamos de home club por cuál motivo podríamos estar jugando con el gris este gris de verdad que no me llama mucho la atención el verde yo ya jugamos el azul pues vamos a jugar con el azul le vamos a retroceder estamos la campeón de liga 10 campeón de post temporada 10 de 10 coméntame en la sección de comentarios cuál es tu nivel de equipo recuerda le damos en liga le decimos listos condiciones vamos a verificar que todos nuestros jugadores estén al cien por ciento se les recomienda jugar con todos los jugadores al cien por ciento perfecto le vamos a retroceder retroceder como acabarán los que ser los que serían una racha de cinco derrotas una gran decepción para los fans listo play ball ya sabes la dinámica del día de hoy es muy sencilla quién es mi tercera base el primero que conteste pitcher abridor segundo y tercer y cuarto lugar pitcher relevista el nombre es iron side iron side bueno miguel ángel pimentel pitcher abridor una efectividad 0.07 17 juegos jugados hasta los momentos ningún juego perdido nos enfrentamos a daniel cummings estamos en el primer inning parte alta ya sabemos lo que vamos a recta y a las esquinas no repetimos de manera consecutiva el lanzamiento en el mismo sitio vamos a traer abajo y adentro de ese cuenta que en la primera le tiré arriba y adentro ahora le tiro abajo y adentro ahora le vuelvo a tirar arriba y adentro no le puedo repetir el lanzamiento y excelente toma tu chocolate llévate tu ponche nos enfrentamos a wilson a wilson simon primer turno al bate 243 de averaje nueve honrones y 27 carreras revolcadas una bola rápida 99.8 recta arriba y adentro excelente la danza de la bailarina coméntame si tu pitcher también le sacan la danza de la bailarina a estos jugadores bueno miguel ángel pimentel mejor conocido como op jimbe tiene dos ponches de manera consecutiva nos enfrentamos a cero walker el left fielder recta arriba y adentro excelente cayó de strike vamos a pura recta es el atributo que yo le subo ya depende de ti cuál atributo debe subir el control ojito que el control en los pitchers hace que el círculo se haga mucho más pequeño bueno excelente para miguel ángel pimentel 3 ponche manera consecutiva abrimos con balder ragnar y harvard ojito así que bueno atentos a la dinámica del día de hoy que después que envíen los 100 saludos voy a escribir en el chat en vivo quién es mi tercera base sólo después de enviar los 100 saludos bueno balder 760 veraje 36 honrones y 322 carreras remontadas aquí tenemos a mateo el tiburón pinto jugando roblox bueno la mata aplicando la estrategia el camino de la rosa esto quiere decir que vamos a aguantar el bateador hasta al menos tengamos los dos strike antes no vamos a batear adentro batazo perfecto es para allá va que pasó creo que hay hay una voy a mirar aquí hay una una de sincronización de audio abajo y adentro la vamos a pasar bueno fue una o en este primer in primero del inning le dejamos pasar en dos en dos estrellas cero bolas el señor edgardo lobe tiene una muy buena efectividad en el medio a ver patazo perfecto ah pues bueno se pone interesante este primer y señores apretando en este equipito de los hunter al equipo de vikingos en el estadio rocoso estamos jugando de noche acá en el estadio rocoso del rinsing starfield de propiedad de los vikingos es muy bueno dice cuenta que ha hecho solo nueve lanzamientos con el que viene a continuación edgardo lobe está excelente para salete harvard buscando romper la racha batazo perfecto entre las dos jardines tendré cero walker daniel cummings una velocidad de 109 ahora tenemos un corredor en la segunda base y como te llamo le decimos siempre hombre en segunda base si tiene una velocidad decente mándelo a enviar a robar la tercera base ojito correcto por eso es importante subir el atributo de velocidad bueno tenemos cero volumen extra y la volvemos a pasar buscando que cambien a este pitcher lo más pronto posible pero es muy efectivo y también nosotros tenemos que aplicar en la estrategia el camino de la rosa abajo y en el medio a ver patas o enfadado pero un foul white william william simon en la primera base arriba a ver patas o perfecto atrás yo perfecto ahora bueno aquí vamos a robarnos en la segunda base si en dado caso no origen este no es la situación pero para que se preste para que sepan si yo tuviera un lado o no tuviera cero a o obviamente me robaría la segunda base que cuál es la importancia de esto de evitar un doble play y además de que si viene que llegue de un hit podría estar anotando tranquilamente desde la segunda base cero volando se trae dos a dos arriba patas o el foul ese slider a las gradas donde dice béisbol 9 cero volando se trae 680 a veraje 33 horrores y 323 carreras remolcadas para el príncipe y el número 5 del equipo de vikingos afuera y abajo con la punta del bate experto ese juetazo muy bueno velocidad 123 lo vamos a mandar a tercera base manera manual recibe a antonio jaines a tercera au reventado en la tercera base muy mal muy mala decisión por mi parte de enviarlo a la tercera base bueno dos carreritas que no está nada mal pero siempre puede estar mejor aprovechamos mandamos un saludo a ancla finns 878 y a osmel alejandro carmen quesada un saludo un abrazo también para el señor jovani al señor pedro para cristo un saludo un abrazo bueno nos enfrentamos al moreno en la barba dorada recta abajo y adentro aquí muy mala jugada por mi parte en este primer inning de enviar a patita suave y uve a la tercera base diferente excelente sólo dos carreritas un primer inning abajo para miguel ángel pimentel mejor conocido como op un suscriptor antiguo del canal y muy activo hasta los momentos bueno una recta arriba adentro ahí excelente siendo la danza de la bailarina hoy vamos a estar repartiendo tics trucos y recomendaciones para que tú puedas mejorar y hacer muchas más carreras recta arriba adentro excelente miguel ángel pimentel suscriptor del canal bueno antonio jaines segunda base recta abajo y adentro aquí perfecto muy adentro muy abajo recta arriba adentro excelente cayón extra y apretando los dientecitos el señor antonio jaines bien excelente cayón extra y una bola 12 trae recta abajo y adentro pocha muy bien de seis ponches y no me equivoco perfecto se enfrentado y seis ponchados ya sabes que si deseas que te envíe saludos a ti o a un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte la y te mandaré saludos en pantalla en un próximo vídeo bueno segundo en y parte baja si estamos ganando en el noveno no tenemos la dicha de batear ya que estamos de home bueno una bola un extra y el pitcher antonio lobe mexicano ha hecho una buena labor en estos primeros innings para el equipo de los hunters una bola 12 trae cero a o en el medio a ver batazo perfecto en corto daniel cummings que quiere ser el jugador estrella del partido pero bueno se enfrenta nada más y nada menos que el equipo de vikingos un equipo muy peligroso un equipo que tiene una cantidad de más de 900 victorias a lo largo de diferentes temporadas dos bolas cero extra y eso es lo que queremos de señor edgardo lobe el mexicano que pierda el control haga muchos lanzamientos para que nos favorezcan se debilite y además logren cambiarlo base por bola excelente haciendo la danza del egipcio coméntame en la sección de comentarios si tu equipo también hace la danza del egipcio cuando le dan base por bola pero nos robamos la segunda base y depende de la velocidad nos robamos la tercera base efectivamente una velocidad 121 nos robamos la segunda la tercera base ojito esta estrategia es para que podamos anotar con cualquier hit o con cualquier batazo siempre y cuando sea aceptable además romperíamos el doble play porque si le dejamos ese corredor en la primera base y damos un batazo en el defender eso puede ser doble play así que con eso estamos rompiendo el doble play cero bolas 12 traídos a una arriba a ver batazo en foul es slider a las gradas cuidado con el calvo que está por el jardín derecho a ver cero bolas 12 trae afuera abajo a ver batazo otra vez en foul desgastando al señor el mexicano edgardo lo mismo a fría abajo batazo otra vez en foul por poco no le dimos a cara de roblox cero bolas 12 trae afuera batazo perfecto atrás muy bien excelente ese batazo velocidad 114 lo vamos a enviar a tercera base de manera manual importante jugar de manera manual se puede anticipar a la jugada incluso también lo puede ver retrocedido si hubiese visto que no hubiese podido llegar a la tercera base pero jaco en su primer turno el bate el noveno bate del equipo de vikingo lo dejamos pasar aplicándole la estrategia el camino de la rosa comentame en la sección de comentarios si tú sabes cuál es la estrategia el camino del segundo inning parte baja tres carreristas cero bolas 12 trae en el medio batazo perfecto cayó no pero hacemos pisar y correr apuntando una nueva carrera marcador cuatro carreristas no está nada mal pero siempre puede estar mejor bueno balder de uno nada setecientos cincuenta ocho de averaje treinta y seis honrones y trescientas veintidós carreras remolcadas comentame en la sección de comentarios cuál es tu jugador o cuál es tu bueno sigue ser la pregunta cuál es el jugador que tiene más bases remolcadas en una temporada cero bolas no se trae dos agos adentro a ver batazo perfecto en línea allá donde cero walker velocidad de ciento ocho ya sabemos lo que tenemos que hacer es tener a pesar de que tengamos dos agos en pizarra seguimos jugando la estrategia siempre cuál es la estrategia siempre full ataque full ataque así que me voy a robar la tercera base siempre y cuando no saque el ojito el pitcher por encima de la casa llegó paradito el príncipe allá a la tercera base cero bolos extra y dos agos ya sabes que si deseas que te envíe saludos a ti un familiar solo debes comentar este vídeo suscribirte al canal importante estar suscrito dar un fuerte la y te mandaré saludos en pantalla en un próximo vídeo menos dos bolas un extra y el señor mexicano el gardo love ha perdido un poco el control para nosotros es muy conveniente tenemos dos bolas 12 trae 2 a o en el medio a ver patazo en foul es slider nuevamente a las gradas así que atentos otra vez nuevamente buscando batear por la parte de afuera voy a buscar batear por el left fielder como se consigue eso muy fácil lo va a colocar el cursor un poquito más hacia adentro arriba a ver patas así se dan cuenta es buscar batazos por el left fielder voy a ver voy a ver si lo puedo hacer comenta en la sesión de comentarios si tú sabías que error viene por el medio toma tu batazo toma tu palazo bueno nos robamos la tercera base ojito como le estoy explicando siempre a este tiene 556 cara remolcada a pesar de que tengamos dos a o yo igual sigo jugando un ataque jaguar con la tercera base con daniel benson y asistiente a ella el señor jay alvarado el short stop la dejamos pasar nuevamente pero cero bola 12 trae 5 carreristas en el medio patazo perfecto bueno victorioso vamos la segunda para evitar un doble play pero tenemos dos a o pero para ir practicando y además que con cualquier y estaría anotando este corredor con esa velocidad robamos segunda y también nos permitiría en esta liga robar la tercera base coméntame en la sección de comentarios cuál es tu corredor más rápido cuál es la velocidad que tiene la mía creo que es 123 124 estoy en liga campeón 1 contra campeón 3 por ahí estamos cero bola para una bola un extraído sado adentro a ver matazo bueno por primera se acabó la entrada bueno cuatro carrerita no está nada mal pero siempre puede estar mejor ya sabes que si desea que te envíe saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte like te mande saludos como a carol ordóñez y a jorman santa ella 9 3 12 también te enviaré saludos como a jimena roldán 4 5 6 y también al señor francisco y a el hiberto carmona que no es desde maracaibo saludos a carmen de parte del pecosos de peco vil dice para saludar a carmen de parte de peco vil pero un saludo carmen un abrazo a ver recta abajo y adentro aquí se trae muy bien tercer y ni parte alta nos enfrentamos a timothy for recta arriba es otro strike perfectamente una recta abajo y adentro es para no más no invisible el hermano del hombre del ángel pimentel haciendo tremenda labor el día de hoy saludos especiales también para delvin suazo y a indira reyes 32 70 dice julio rodríguez juan soto que en griffin jr y bryce harper coméntenme la sesión de comentarios que opinan ustedes también con respecto a estos jugadores jaguar braza epa jaguar el falso arriba jaguar el falso ojito con este este moreno es la copia barata de hara de harvard abajo y adentro patas o por el señor esto cuatro dos seis cuatro practicando doble play de manera manual el único que no se poncho el señor este el moreno falso el falso harvard bueno tenemos una recta abajo y adentro jay alvarado adentro abajo excelente le sacamos la lagrimita la recta arriba y adentro ahí hay batazo por segunda que practicamos doble 6 cuatro cuatro centros y así se puede entrada ya sabe que si deseas que te envíes saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal importante estar suscrito dar un fuerte de like te mandaré saludos en un próximo vídeo también les invito a compartir este vídeo vamos a compartir este vídeo pero excelente nos cambian el pinche nos cambian antonio pérez el venezolano de san cristóbal estado táchira antonio pérez coméntame en la sección de comentarios si tú eres venezolano pero una bola cero strike la volvemos al pasar una bola un strike tercer inning parte baja en el noveno no bateamos siempre y cuando estemos ganando un batazo flojo donde daniel cummings primera que entrega para saletes no el príncipe patita suave lluvia bueno ahí no sabe de uno nada ha estado deficiente la batería del equipo de vikingo estamos en el ring sin estar fiel jugando en casa batazo que nuevamente hay que te parece dios mío como es posible este suceso bueno de nada nada con un boleto 693 de averaje 28 errores y 356 carreras remolcadas batazo con error pegó en la valla en la zona de seguridad una velocidad 121 se va a la tercera base marca el lanzamiento y lo retrocedo por eso es importante jugar de manera manual ahora nos robamos la tercera base una estrategia del equipo de vikingo estrategia ancestral y milenaria aquí repartiendo tics trucos y recomendaciones para que tú seas un jugador pro cero bolas de strike la dejamos pasar nos clavó el segundo strike el señor el gocho el gocho pérez cero bolas dos strike dos a dios roscoso las montañas del desierto del equipo de vikingos una zona árida donde realmente cualquiera que trate de estar por fuera del estadio la mente va a caer en bueno se fue la entrada luego se lo explico y luego le mostraré cómo es la parte de afuera del estadio del racing que estar bueno una sola carrerito una humillación total para el equipo de vikingo ya sabes que si desea que te envíe saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal importante estar suscrito dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla como a enger o enner navarro jeremy moción y noel 3 7 0 un saludo un abrazo también para frangelín o frailín correa 66 15 un saludo un abrazo y también para el señor jfa bro un saludo un abrazo bueno aquí hay una pregunta dice nunca me rescomodiste porque todos tus jugadores con los que te enfrentas son bronce o cuando mucho de plata estoy en la liga mundo y todos los jugadores con lo que me enfrento son nivel platino nunca me enfrentado porque todo tu vídeo te enfrenta a jugadores de bajo nivel explícamelo te lo explico muy sencillo viejo yo tengo alrededor de ya como 4 o 5 años jugando solo juego uno o dos partidos a la semana tengo la oportunidad de subir de nivel más fácilmente porque no juego constantemente y entonces por cual motivo siempre va a llevar una ventaja por encima del equipo rival por lo menos ahorita tenía 15 días que no jugaba pero si puedo ir subiendo mientras tanto a mis jugadores recta abajo y adentro ya tiene la respuesta más de cuatro años jugando solo juego uno o dos partidos a la semana y como mucho ojito como mucho y tengo tiempo para poder subir a los jugadores recta arriba excelente muy bien cayó que trae 7 a 0 estamos muy mal recta abajo excelente miguelaje pimentel otro ponche muy bien vamos acá con el señor wilson simon que ya un ponche anteriormente tenemos ocho ponche en lo que va de partido un cuarto y ni parte alta en el medio por todo el el moreno se quedó sin vista extra excelente cayó que trae cero bola 12 trae recta abajo y adentro ponchado 20 llorar valle viejito y tómate tu chocolate bueno señor cero walker le fil de algún ponche anteriormente recta arriba al hombro de harvard que cayó que trae 7 a 0 que lamentable abajo un partido muy pobre en carrera recta arriba adentro ahí ponchado toma tu chocolate 10 ponche 10k en ponche muy bien bueno estamos prácticamente a mitad del partido porque en el noveno no bateamos siempre y cuando estemos ganando cuarto en y parte baja balder de 1-2 con doble 759 averaje 36 horrores y 322 carreras remolcadas cuarto en y parte baja 7 a 0 una bola cero strike la volvemos al pasar dos bolas cero strike marcando el home el señor brazalete harvard que está en situación de espera dos bolas que trae la volvemos al pasar dos bolas 12 trae cuarto en y parte baja abajo batazo perfecto por toda la fila donde el señor cero walker hombre primera cara para la segunda base perfecto un doble excelente ahora nos robamos la tercera base con esa velocidad de 1 2 también con un doble 927 de averaje los 41 horrones y 492 carreras y va a estar cercano de alvarado prestando la sintencia a daniel benson a ver abajo la vamos a pasar una bola nuestra y estamos un cuarto y parte baja afuera y abajo perfecto por el son esto lo mandamos a hot de manera manual excelenta nota la octava carrera pero lamentable de 2-2 con doble sencillo le faltó un rojo triple y hace el logro batea para el ciclo lo colocan a carlos javier figueroa en este caso carlos javier figueroa que este señor es dominicano de los tigres del liceo en el medio batazo perfecto muy bien donde daría es una velocidad 109 hombre primera base hombre que debe robar la base para robar romper un posible doble play y además para estar más cerca de la carrera mientras más cerca este modelo va a ser mucho más fácil anotar nos vamos para tercera adentro trae tira tercera benson nada y alvarado sonriendo una sonrisa muy espectacular el señor jay alvarado abajo batazo por eso esto lo mandamos de manera manual nuevamente usado pero está también la carrerita novena carrera el señor de 1-2 con doble carrera revolcada 671 ya verás es 33 horrones y 324 carreras remolcadas bueno un batazo en corto se fue la entrada ya sabe que si desea que te envíe saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal importante estar suscrito dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla un próximo vídeo así como a francisco sánchez al señor dair o el señor dair batista y a ornestes fernando artega un saludo un abrazo también para jairo ramones olga collín y katia un saludo katia espinoza un saludo un abrazo bueno continuamos acá contra el moreno de la barba dorada recta arriba cayó en el strike quinto y en parte alta nueve carrerita muy pobre el equipo de vikingo el día de hoy ha estado controlado por parte de los hunter excelente batazo por el short stop 643 practicando doble play de manera manual les recomiendo practiquen doble play de manera manual igual que si se presenta la situación practicar triple play de manera manual recta abajo eso quiere decir para cuando le toca hacerlo no lo agarren de sorpresa no lo agarren desprevenido y no lo hagan de la práctica hace el maestro recta abajo comentame en la sección de comentarios si tú has hecho un triple play y además si has hecho un triple play dale compartir este vídeo bueno recta arriba adentro y ahí muy bien nueve a cero no está nada mal pero siempre puede estar mejor antonio jaines bueno vamos a ver si ponchamos antonio le vamos a dar compartir a este vídeo todos a compartir este vídeo si ponchamos antonio recta abajo ah pues mira no le vamos a dar compartir pero como ustedes son muy buenos conmigo si le van a dar compartir a este vídeo ya sabe que si desea que te envíe saludos a ti un familiar solo debes comentar este vídeo es estar suscrito al canal impotar te estás suscrito dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla en un próximo vídeo carlos javier figueroa dominicano se enfrenta a ironside de dos nada lamentable bueno nos enfrentamos a edgardo jaco uno ganado dos perdió una efectividad 8 puntos 72 en 47 partidos 42.1 entra abajo en el estadio rocoso con ese cúter y por cierto a los alrededores del estadio rocoso de rizzi gastarfield solo hay arena no hay más nada todos los todos los que vienen acá al estadio sólo pueden llegar en helicóptero bueno aquí tenemos a mateo el tiburón pinto ganda un poco como que comió demasiada azúcar quedando un poco alebre estado a ver cero bolas dos estrellas afuera y abajo curva limpia pero no machucono eso es un stop que hizo una combinación 6-3 6-3 bueno de 1-1 con doble boleto 694 otro de 28 honrones el cardo jaco venezolano 0 bola uve trae arriba batazo perfecto entre los jardines entre dar y el comer y timothy for que no ha recibido ningún tipo de batazo hasta el momento un doble que está para tercera marca lanzamiento y no retrocedemos pero ya sabes que si deseas que te envíe saludos activo familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal de la y te mandaré saludos en pantalla en el próximo vídeo pero tenemos un correo la tercera base abajo la curva la dejamos caer una bola un strike edgardo jaco venezolano curva machucono eso por tercera lo mandamos a jones no tiran ajo yo yo a lo personal tiro ajo coméntame en la sección de comentarios que harías tú si tiras ajo para impedir la carrera o tiras a primera para asegurar de lado yo tiraría ajo coméntame tú bueno jay parker el mexicano ojito jay parker de la ciudad de sinaloa coméntame en la sección de comentarios si tú eres de sinaloa patazo perfecto pero se fue la entrada damas y caballeros con una sola carrerita ya sabes que si desea que te envíe saludos activo familiar sólo debes comentar este vídeo estar suscrito al canal dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla en un próximo vídeo como el señor bronco salgado un saludo un abrazo también para janet rodríguez diana sarmiento 5 1 30 también enviamos saludos a jose gerardo pernilla a aracelis oliveros y a jonathan polanco también enviamos saludos a andy joel y a jose gregorio gonzález un saludo un abrazo pero enviamos muchos saludos montico abajo strike sexto parte alta ya perfecto excelente cayó un strike cero bola 2 strike 10 a 0 eso me sabe muy mal de verdad que muy mal para el equipo de un sexto 10 a 0 no me convence bueno bartolomé el falso hardware el falso harvard arriba y adentro excelente cayó un strike sexto parte alta recta abajo y adentro excelente cayó un strike el falso y tiramos una recta arriba adentro ahí batazo bueno por primera pisamos primera tiramos a segunda tiramos a jose y enviamos saludos a seinaida sánchez y a nomar 2k pro un antiguo suscriptor del canal muy antiguo por cierto también enviamos saludos a santiago alonso a christopher lópez y a frankie reyes un saludo un abrazo recta abajo excel ya saben que la dinámica de hoy es cuando yo termine de enviar todos los saludos voy a escribir en el chat en vivo quien es mi tercera base el primero que conteste a ironside pitcher abridor segundo tercero y cuarto lugar pitcher relevista arriba cayó un strike cero bola 12 3 sexto parte alta en el medio ya sabes que si deseas que te envíen saludos a ti un familiar solo debes comentar este vídeo estar suscrito al canal importante dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla en un próximo vídeo bueno jay parker mexicano se enfrenta a valder la leyenda viviente capitán de equipo y novio de la madrina de 23 con dos dobles la dejamos pasar jay parker contra el señor valder la leyenda el samurái adentro patasó otra vez en corto valder ha estado controlado totalmente valder no es valder viejo igual que ragnar de 13 con doble 2 impulsada deficiente ha estado el equipo de vikingos al día de hoy ha estado atado de manos el equipo de vikingos afuera strike bueno cayó que trae cero bolas dos extraídos 1 arriba patasó perfecto muy bien entre los dos jardines velocidad de 123 llegando tranquilamente a la segunda base es un doble doble patrocinado por el canal del tiburón pinto mateo tiburón pinto pásate por el canal de él y suscríbete bueno y también suscríbete a este canal si no lo has hecho y dale compartir a este vídeo una o una o una bola cero bolas extrae adentro patasó atrás de una nueva carrera es un doble espectacular antonio haynes se queda con la bola bueno nos robamos la tercera base como siempre hacemos siempre cuando tenga una velocidad decente que nos permita robar la tercera y como tenemos una velocidad decente muy fácil subiendo el atributo de velocidad un batazo acá en corto atrás a lo profundo perfecto velocidad 105 a él con esa velocidad si no lo voy a mandar a robar la tercera base no confío no me fío de que logre robarse la tercera base arriba a jay parker el mexicano de sinaloa coméntame en la sección de comentarios si tú eres de sinaloa lo mandamos de manera manual y por eso es importante tener un corredor en la segunda base de ese cuenta que desde la segunda lo enviamos a home con un hit en corto al central ahorita como es de una velocidad de 123 si lo vamos a enviar a robar la tercera base bueno no tardará en cambiar a parker ya veo que le hemos hecho más carreras de lo habitual a los pitchers anteriores adentro batazo en corto cayó nuevamente me lo sé 108 nos robamos segunda nos robamos tercera base no tardarán en cambiar a jay parker puede escribir los señoras damas y caballeros a ver nos robamos segunda base y nos robamos tercera base con esa velocidad de 108 coméntame en la sección de comentarios cuál es tu corredor más rápido cuánto tiene de velocidad para tercera harvard con agua con beso nada una o en pizarra la dejamos pasar los clavó les trae una bola 12 trae el señor vio el hacedor de la lluvia abajo patazo espectacular bueno ya sabes lo que tienes que hacer hombre en primera en segunda base que tiene esa velocidad decente se tiene que enviar a robar la tercera base ahora si no para tercera base se toren y parte baja ese lanzamiento pobre de harvard allá al tercera base arriba patazo bueno en corto pero bueno es para dos aos yo pensé que había tres pensé que había tres coméntame en la sección de comentarios desde qué país nos está viendo coméntame de qué país nos ves y aprovecha compartir este vídeo adentro swing adelantado cero bola un extra y dos a fuera y abajo batazo bueno por primer a ver vamos a ver qué hora es ahorita actualmente balder de 24 muy lamentable pero vamos a ver qué va a ser el día de hoy en este quinto quinto arriba batazo bueno pero no nada balder liquidado balder controlado totalmente el samurái la leyenda viviente capitán de equipo la madrina ya sea que si desea que te envíe saludos a ti un familiar solo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla como a jesús rojas fan de milo y también para élite blogs 55 saludo un abrazo también para el señor jayner núñez jonathan polanco y julián vizcaíno un saludo un abrazo también enviamos saludos para el señor peso pluma 012 agustina ribera y al señor jose rengifo un saludo un abrazo recta abajo ya saben que la dinámica de hoy es ironside después que envíe los 100 saludos voy a escribir en el chat en vivo quién es mi tercera base el primero que conteste pitcher abridor segundo tercer y cuarto lugar pitcher relevit recta arriba muy bien cayó en strike séptimo parte alta ya estamos finalizando el partido abajo batazo flojo tiramos de manera manual y enviamos saludos al señor saiko 69 a leandro gala niñas y al señor ismael ver moliner un saludo un abrazo recta abajo excelente cayó en strike cero bola de strike recta arriba adentro muy adentro esa bola rápida cayó en bola recta arriba adentro excelente cayó en strike una bola dos strike este último inning para el señor miguel ángel pimenter mejor conocido como peyín b abajo con chau y toma tu chocolate bueno aquí tenemos nos enfrentamos a cero walker que tiene dos poncho anteriormente recta abajo y adentro perfecto en corto donde el señor flojo y se fue la entrada y ya sabes que si deseas que te envíe saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un poco de like y te mandaré saludos de pantalla en un próximo vídeo aquí tenemos a mateo el tiburón pinto mateo el tiburón pinto lo tenemos aquí está inventando en roblox coméntame en la sesión de comentarios si tú también juegas roblox a ver doble 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 arriba le dejó pasar cayó en strike cero bola un strike el medio batazo bueno viejo pero no se fue para la calle atrás perfecto eso es un doble se va para la tercera base lo retrocedo importante jugar de manera más ahora sí pues a los 122 nos robamos la tercera base de 4 a 4 para salete harvard es el único que ha dado a la batalla al equipo de los hunters bueno tenemos a un pizarra séptimo y parte alta arriba patazo atrás y nada se rompió la magia con harvard pero impulsó la carrerita que era lo que no hacía falta 17 carreras no está nada mal pero siempre puede estar mejor ya sabes que si deseas que te envíe saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte like te mandaré saludos en pantalla en un próximo vídeo y también ya que está viendo este vídeo aprovecha y dale compartir bueno no batazo ha sido muy alto pero no ha logrado salir del cuadrangular bueno tenemos un corredor con el estoy haciendo 5 que no vamos a robar tercera por su velocidad de 2-4 con doble sencillo le falta un triple y un home run y hace el logro batea para él bueno batazo ahí perfecto impulsor de una carrerita el príncipe patita suave y uve si quieres saber por qué le dicen patita suave y uve házmelo saber en la sección de comentario bueno de 1-4 ahí los hay el jugador de la dinámica del día de hoy ya sabes que después que bien los 100 saludos voy a escribir en el chat en vivo tiene mi tercera base es el primero que conteste a iros hay pichera abridor segundo tercer y cuarto lugar piche relevit bueno lo robamos la tercera base ahora tenemos un corredor en la tercera con un lado pizarra abajo bueno ponchado que te puedo decir muy muy mal muy mal de 3-3 tiene boletos doble doble y doble arriba patazo perfecto cayó sí pero lo mandamos a tercera base manera manual recibe de ella alvarado con tercera se desliza de piernas y llega quieto el señor vior el hacedor de la lluvia abajo patazo perfecto que cayó nada se fue la entrada señores estamos ya rozando en la última entrada para nosotros para batear bueno tres carreritas ya sabes que se hace que te envíen saludos a ti un familiar sólo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte like te mandaré saludos como a hidalgo carrero misael y a noel 370 también te mandaré saludos como a santiago jiménez darwin nava y a richard manuel quintero un saludo un abrazo el moreno la barba dorada abajo y adentro excelente octavo parte baja rectica arriba adentro batazo en faul es para cambio de pitcher cambio de pitcher sustitución de jugador nos traemos a elvis díaz el vídeo sustituir retroceder retroceder el vídeo es para qué pasó hombre le vamos aquí sustitución a ver sustituir perfecto seamos retroceder vamos retroceder excelente ahora sí elví díaz recta baja adentro aquí batazo flojo vamos a armar excelente muy bien también ahora lo va a enfrentar también al señor al moreno este a daniel beso en el tercera base que tiene dos ponches anteriormente recta baja adentro aquí bien cayó en strike le sacamos esas lagrimitas 19 a 0 no está nada mal pero siempre puede estar mejor bueno recta baja adentro ponchado bueno tres ponches para daniel benson y cambiamos de pitcher y ahora nos traemos al señor alicia josefina lo traemos alicia josefina retroceder retroceder el hermano gemelo y perdido del señor balder la leyenda viviente el samurai aquí es puro chuto adentro cayó en strike comenta me en la sección de comentarios y tú también tienes este lanzamiento arriba strike excelente cayó en strike a ver bola rápida chuto siempre chuto abajo batazo perfecto donde floki le pegó en la cabeza floki qué pasó floki le pegó en la cabeza al floki tío bueno dos ponches para timothy fort le tiramos adentro abajo ahí muy abajo muy adentro qué pasó josefina arriba en el medio excelente cayó en strike le pegó en la cabeza floki debe estar lesionado por probablemente no juegue por un partido el señor floki arriba patazo bueno por el sol stop tiramos a primera para dónde va jainez a ver le dieron hit le dieron hit no eso no fue y nada viejo como le van a dar y comentan en la sección de comentarios que opinan ustedes y eso realmente fue y o no fue y le pegó en la cabeza viejo le pegó en la cabeza eso tuvo que haber sido como error en el medio batazo perfecto en corto para hacerle fue lo mandamos a segunda y lo mandamos a tercera base de manera manual bueno está sucediendo lo que tenía que suceder se está decidiendo el equipo de vikingo tenemos un corredor la tercera va haciendo más largo del bate de 25 muy lamentable muy lamentable en la actuación del equipo del vikingo el día de hoy y de valder ni que se diga batazo bueno atrás a lo profundo donde dice la sol de seguir pared tenemos a daniel cummings y aquí tenemos el correr con una velocidad de 108 en la segunda base que con esa velocidad no vamos a robar la tercera base la parte de la base el señor ragnar también ha estado deficiente el día de hoy muy pobre está de imagínate está actualmente de 3 5 abajo batazo bueno impulsor de una carrerita nuevamente muy mal para el equipo de vikingo contra los hunters jaguar se queda con la bola el falso jaguar bueno estamos este señor de 44 que tiene doble hit hit doble y fly de sacrificio en el medio batazo bueno pero nada ahora sí le contó el error que les parece bueno lo robamos segunda nos robamos tercera base después del error siempre viene la carrera el papón de se fue este por estar hablando y no estar pendiente porque estaba narrando y no está pendiente la jugada del hombre se fue para la segunda base por eso es importante estar atentos a sus corredores en el medio le damos ese batazo nada mira y fácil hubiese hemos anotado esa carrerita o no está pendiente y esta jugada mejor que esta computadora me jugó sucio de verdad que si me jugó sucio la computadora lamentable me jugó sucio la computadora bueno de tres cinco y v doble sencillo le falta un triple y un ron y hace el logro batea para el ciclo así se fue la entrada señores con una sola carrerita lamentable dos carreritas nada más ya no bateamos en el noveno porque estamos ganando ya sabes que si deseas que te envíe salud a ti un familiar solo debes comentar este vídeo suscribirte al canal dar un fuerte la y te mandaré saludos en pantalla como a guisante cámbiate un saludo un abrazo y también a ver a que se le manda un saludo a cristian al compa a cristian también vemos saludo a emmy borjas o emmy borjas también para carlos malaver y para derec vargas pero cambiamos pitcher colocamos a carlos malaver por cierto perfecto vamos retroceder le damos continuar carlos malaver mira aquí te es con lente y todo como sales en la foto carlos malaver te parece bastante le tiramos recta arriba adentro aquí perfecto cayó un strike noveno en parte alta recta abajo y adentro y haciéndole la danza de la bailarina recta arriba adentro ahí patazo por primera pisamos primera tiramos a segunda y se enfrenta ahora a este señor a jay alvarado que tiene ponchera anteriormente recta abajo y adentro batazo ahí extraño excelente montado en la segunda base excelente jugada bueno ahora traemos a la guerta la bella la guerta comentame en la sección de comentarios si tú ves que la guerta es bonita o no es bonita tú mateo que piensas la guerta es bonita o no es bonita o no es bonita porque dices tú que no es bonita la guerta mira una belleza mira esta preciosura ojo verde cabello azul una preciosura pero recta abajo y adentro aquí cayó un strike muy bien a ver recta arriba y adentro ahí excelente cayó un strike una lanzamiento despistaje lanzamiento despistaje aquí afuera para tirarle una recta abajo adentro la que le hicimos la rompe tobillo ahí bueno no voy a repetir el lanzamiento se la tira al hombro de hardware ahí toma tu chocolate terminamos de enviar los 100 saludos los que nos quedan son pocos y después ponemos en el chat en vivo un saludo para hermanas pena un saludo un abrazo también para lechuga tiesa también enviamos un saludo para zulia bal toca no 29 jonathan méndez daniela mercado garcía jesús pérez también enviamos saludos para juan rodríguez y jonathan rodríguez enviamos saludos para juan bel alexander levis un saludo para levis rosana 551 también para nagato 13 aaron gamer julio césar rodríguez un saludo un abrazo robert landaeta también enviamos saludos para mascaris 80 50 un saludo para brainer zambrano andy joel y a miguel ángel pimentel pitcher abridor del día de hoy también enviamos un saludo para alicia josefina que por cierto fue pitcher relevista uzuma un saludo para uzuma elviz día pitcher relevista también bueno hasta acá fueron los 100 saludos y voy a escribir ahora en el chat en vivo quién es mi tercera base el primero que contesta pitcher abridor segundo tercero y cuarto lugar pitcher relevista vamos a retroceder le damos ok el toque potencial y una insignia de uniforme espectacular le damos ok nos ganamos las 15 gemas le vamos a dar ok y dice los hunter agachan la cabeza han perdido contra el equipo de vikingos bueno llevamos 75 de 168 le damos retroceder las misiones la tenemos los dobles son no trago de condición perfecto le damos retroceder le damos equipo le damos uniforme nos faltan sólo cinco nada más coméntame en la sección de comentarios cuál quieres que uniforme o cuál uniforme quieres que compre coméntame la sección de comentarios cuál uniforme quieres que compre bueno hasta acá el partido espero que les haya gustado hasta luego